Pedro Alonso, el actor que hace de Berlín en la serie española La Casa de Papel, estuvo en el diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabiani por el 13. Vos le pusiste un like a Jimena Varón, una actriz. ¿Jimena Varón? Esta es la chica muy voluptuosa. ¿Y le pusiste un like? Le pusiste un like. No sabe si le puso un like, se lo merecía. Muy bien. No sé muy bien, pero me han muestrado antecedentes de que ella ha hecho algo agradable de mí. El actor fue interrogado sobre un supuesto intercambio de likes con Jimena Varón y aclaró que le gusta jugar, pero tiene una vida muy espiritual. La Casa de Papel es una de las series más famosas del momento en Argentina y la visita de Berlín al programa de Mariana pronto se viralizó y fue tendencia en las redes sociales. Fíjense. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.